Ahora les contamos que ya todo va quedando listo para la carrera benéfica INAVIS 7K que se realizará el 13 de septiembre en nuestra ciudad. Con este evento se busca recaudar fondos para adquirir un bus que lleve asistencia personal a los lugares más alejados de la ciudad. En la sexta edición del INAVIS 7K se espera la concurrencia de más de 3.000 personas. Los interesados, presten atención, pueden comunicarse al número 4176724 o escribir al correo INAVIS 7K arroba INAVIS punto GOV punto P. Vamos a repetir, entonces, quienes estén interesados en participar, comuníquense al número 4176724 o también al correo INAVIS 7K arroba INAVIS punto GOV punto P. Y el boxeador Marcos Martínez.